Hola mis chicas, ¿cómo están? Antes de traerles cualquier otro video de maquillaje, de pestañas, de cejas, de ropa, quería venir a sentarme aquí un ratito y platicar con ustedes porque yo sé que muchas se van a estar preguntando ¿qué está pasando con Yoshime? ¿por qué no ha hecho videos? ¿por qué no ha estado en YouTube? Ella nos dijo que ya iba a volver, había estado muy activa subiendo tres videos a la semana. ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Yo sé que si ustedes me siguen en Instagram y me siguen en Facebook a este punto ustedes saben el por qué yo he estado como un poquitito ausente de aquí del canal y es que mis chicas, les quiero contar un poco pues de todo lo que ha estado pasando este último mes, más bien los últimos dos meses y el por qué he estado pues así, sin subir nada de contenido y déjenme les digo que esta es la única plataforma a la que no he subido contenido constantemente porque en Instagram todos los días estoy ahí actualizándoles, les estoy contando qué ando haciendo con mi vida, salgo chimoltrufia, o sea, muy rara vez me van a ver así como estoy en este video. Pero también en Facebook, chicas, estamos muy muy activas. Les voy a dejar los links de todas mis redes sociales en cajita de información. Les pido que si pueden y quieren vayan a seguirme por allá también para que así no se pierdan tanto de lo que yo ando haciendo. Les cuento que hace un par de meses, chicas, yo había notado un poquito, pues un problemita, no sé, algo había notado en la cabecita de Lía. Su cabecita estaba plana de un lado. Para esto yo ya había leído todo sobre el síndrome de cabeza plana. Bueno, eso se dice en inglés, pero se los estoy traduciendo. Pueden suceder por varias razones. Por la que le sucedió a Lía es porque Lía, desde que ella nació, adoptó un lugar favorito y es dormir sobre su lado derecho. Y siempre que estaba en el portabebé, siempre estaba también en su lado derecho, así como que recostadita. Debido a esto y yo siendo primeriza e ignorante en el tema, pues nunca, o sea, yo le acomodaba su cabecita, pero ella volvía a esa posición. Y yo decía, bueno, si ella está a gusto así, así la voy a dejar, no la voy a mover. Pero, chicas, haber permitido esto me llevó a que hoy por hoy la niña tenga uno de sus laditos. No creció uniforme, no creció al mismo tiempo que el otro lado de su cabecita porque siempre estaba tocando con una superficie. También les quiero decir, y esta es información para las mamis, porque antes decía para las mamis nuevas, pero no, chicas, porque yo platicaba con Oscar y le decía, no nada más es para las nuevas, es para cualquier mamá que va a tener un nuevo hijo. Un nuevo hijo, aunque tengas tres, significa una nueva experiencia, significa nuevas cosas. Y quizá esos tres hijos los tuviste hace, no sé, seis años. Y ahorita, seis años después, es completamente distinto todo lo que se está viviendo. Así que, esta información, chicas, es más que nada para ustedes. Este síndrome de cabeza plana se puede originar ya sea porque desde que nace el bebé, cuando estuvo adentro de la pancita, estuvo tan apretadito y estuvo tocando con la pelvis de la mamá, que eso hace que su cabecita pueda generar un ladito plano, ya sea en la parte de acá, acá o acá. No necesariamente solamente de lado, pues, sino que también en la parte de atrás. Pero les repito, el caso de Lía fue distinto. Lía nació bien con su cabecita, simplemente que fue más que nada cosa de nosotros, que no nos dábamos cuenta de que a ella se le estaba aplanando su cabecita por estar durmiendo tanto de ese lado. Entonces, hace unos meses, cuando Lía tenía unos tres meses más o menos, yo me di cuenta, me percaté de eso. Y yo le preguntaba a la pediatra, mira, le estoy mirando esto y esto otro. Ella me decía que era completamente normal, que eso se le iba a mejorar con el tiempo. Bueno, pues, eso me daba mi tranquilidad. Volvimos a la cita. Un mes después, yo le seguía mirando eso. Ahora un poquito más de lo que antes se le miraba. Y la respuesta de la pediatra era, todo se va a mejorar, no te preocupes y no sé qué. Ya más o menos cuando ella tuvo sus cuatro meses, yo le dije a la pediatra, no, yo no estoy a gusto. Me podrías referir con algún especialista, por favor, que le cheque esta parte de su cabeza, porque siento como que en vez de ir mejorando con el tiempo, se va empeorando. Entonces, yo para esto ya había leído sobre algo que se llama plagiocefalia, que les voy a dejar una imagen para que se den cuenta más o menos. Eso, el síndrome de cabeza plana, hay tres tipos, creo. No estoy muy segura, pero creo que hay tres tipos. Y el que tiene el día se llama plagiocefalia. Entonces, pues yo ya estaba un poco alarmada. Yo ya le decía a la pediatra, entonces le dije, no sabes qué, mándame con un especialista para que revise a la niña. Revisaron a la niña y efectivamente la niña necesitaba un tratamiento para corregir esa cabecita plana. Para esto yo ya le había comprado una almohadita que tenía como un hoyito en el medio para que ella empezara a dormir encima de ella, a pesar, chicas, de que no es recomendable que los bebés duerman con almohada. Está prohibido, 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 prohibido. Se la compramos. La pediatra nos dio esa recomendación para poder mejorar la forma de la cabeza. Se la compramos. Y sí, sí le mejoró, pero la mejoría fue muy lenta y fue muy poca. Cuando ya visitamos al especialista, el especialista le revisó su cabeza y efectivamente pues nos confirmó lo que yo ya venía leyendo, informándome y pensando que era, ¿no? Entonces, pues nos tocaba ver qué era lo siguiente y lo siguiente era adaptarle un casco ortopédico a Lía. ¡Ay, pues imagínense! Eso sí fue como, a pesar de que yo ya sabía cuál era el tratamiento, les digo que días antes, semanas antes, yo me había venido informando mucho sobre eso porque yo ya sabía dentro de mí que eso iba a resultar porque era muy notorio el lado de Lía que estaba bien plano. Entonces, pues ya cuando me dice el doctor que sí, que sí le vamos a poner el casquito, yo recuerdo que ese día, chicas, lloré mucho. Lloré mucho, mucho, mucho. Porque, pues ustedes saben, los hijos son los hijos y como que hasta se le cae una pestaña y te duele, te duele, ¿no? A pesar de que yo sé que es lo mejor para ella, que no le va a doler, no es un tratamiento doloroso, es un poco incómodo, más no doloroso, pues no sé, el corazón de mamá sí se me apachurró bastante, fueron días muy pesados, fueron semanas muy pesadas y debido a eso, imagínense, yo no tenía cabeza para grabar, yo no tenía cabeza como para estar ideando contenido y sentarme aquí significa invertir mis buenas cinco horas aquí sentada y a eso súmenle que me tengo que invertir otras tres, cuatro horas sentada allá editando y todo eso. Así que, pues, no podía, no podía. Es por eso que les digo que me sigan en mis otras redes sociales porque, por ejemplo, Instagram para mí es muy fácil agarrar mi teléfono, lo abro, hago una historia y ya los estoy actualizando. Facebook también es demasiado fácil, me siento, tengo una hora libre y me siento y les grabo rápido un live y no tengo que sentarme a editar. Sin embargo, YouTube sí me consume mucho, 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 mucho más tiempo del que yo pudiera tener en este momento. Y así empezamos, chicas, empezamos todo el proceso para que Alías se le adaptara a su casco. Fue un proceso muy, muy complicado al principio porque el seguro de la niña, algunos seguros cubren el gasto de ese casco, algunos otros no. Y es todo un proceso para que el seguro pueda aceptar que se cubra, pagar y todo eso. Entonces teníamos que esperar. Yo, chicas, estaba bien desesperada porque el tiempo seguía pasando, porque no me resolvía nada, porque yo soy nueva en todo esto de seguros y no sé qué tanto y yo no sabía cómo manejar, yo no sabía con quién hablar, yo no sabía con quién dirigirme. Para esto, ya esto ya lo he contado muchas veces en mis otras redes sociales. Esto es para ustedes de YouTube, que no tienen ni Facebook ni Instagram y que no saben ni qué onda. Para esto, chicas, hubo un momento en que una persona me hizo tan difícil todo este proceso, la que supuestamente era encargada del caso de la niña, la trabajadora social, no saben, tuvimos una confusión, vamos a llamarla como una confusión, y me hizo bien difícil todo porque le estaba negando la oportunidad a mi niña de tener su casco, imagínense, y yo como mamá, salió como el, no, o sea, no, con mi hija, no te metas, mija, porque salió esa leona que yo creo que todas las mamás somos y busqué por cielo, mar y tierra y bendito Dios, plebes, que les puedo decir que esto fue obra de Dios, de nadie más, todo se alineó, todo se alineó y gracias a Dios le aceptaron su casco a la niña y le llegó muy pronto, la niña ya ahorita tiene casi tres semanas con el casco, no sabemos cuánto tiempo va a durar con él, puede ser dos meses, tres meses, no sabemos, es dependiendo cómo vaya evolucionando su cabecita, nosotros después de una semana empezamos a ver, sí, cambios en su cabeza, chicas, este casco lo debe de llevar 23 horas al día, obviamente al principio va gradualmente, lo usa una hora, lo deja, lo vuelve a usar, lo deja, le vas aumentando las horas durante la primera semana porque pues sí, sí es un cambio grande para ellos, ¿no? Lía lo ha aceptado bastante bien, muchos me preguntan, Yoshi, ¿le duele, no le duele? No, no le duele para nada, sí puede generar cierta alergia en el rostro de ella, irritación, la estamos cuidando mucho, le ponemos vaselina, le ponemos sus cremitas para que no le irrite porque aparte Lía es de piel muy delicada, se le irrita muy fácilmente, ¿qué otra cosa estamos haciendo? Con el casco les da mucha calor, plebes, mucha, mucha, mucha calor, y Lía, asúmenle que es calurosa, de más, de más, de más, entonces sí estamos que procurando siempre que esté fresca, en un lugar fresco, incluso el de su papá le compró un abanico para que no le dé así calor ni nada, y pues básicamente eso es lo que hemos estado haciendo, chicas, toda esa primera semana yo me enfoqué en ella, ahí sí que ni siquiera subí contenido a otra red social porque toda mi atención tenía que ser a ella para ver cómo se iba a adaptar al casco, cómo nos íbamos a adaptar nosotros a eso, tenía miedo de que no durmiera por la noche, de que le fuera muy complicado hacerlo, y no plebes, bendito Dios, fíjense que la niña ha dormido bastante bien, no ha habido una sola noche en la que ella no pueda dormir, solamente la segunda, pero fue porque le dio un poco de calor, y pues sí como que se despertó, pero luego la refrescamos, y listo, o sea, esa fue la solución, la niña ha dormido toda la noche como si no trajera casco, pero sí, sí les repito, como que el corazón de mamá la primera semana estaba así como que, pues churrada, lloraba, lloraba mucho, porque yo decía, híjole, o sea, ¿por qué tiene que pasar por eso mi niña? Pero después me di cuenta que esto es algo más común de lo que nosotras las mamás pensamos, y pues no nos tocó a nosotros vivirlo, y estamos haciendo algo para remediarlo. Y pues nada, chicas, eso es lo que ha estado pasando en mi vida, por eso es que no les he subido contenido aquí a YouTube, pero aquí estoy, aquí estoy grabando de nuevo, espero que sigan aquí, espero que me sigan apoyando, espero que les siga gustando los videos que les ofrezco aquí en el canal, me encantaría también, chicas, que ustedes me dejaran todas sus sugerencias, no es algo que nadie sepa, que YouTube ahorita está evolucionando muchísimo, el contenido es completamente distinto a lo que nosotros solíamos hacer, y me encantaría que me dejaran sus propuestas, que es lo que quieren ver de Yoshime, que qué tipo de contenido les gustaría que le grabara, veo que les gusta mirar mucho acerca de la vida de nosotros, entonces no sé, yo me encantaría leerlas, déjenme todas sus sugerencias aquí abajito, en comentarios, y se los prometo que yo voy a estar tomando muy, muy, muy en cuenta, todas, todas, todos sus comentarios, pues para hacer algo más ameno, porque recuerden que aquí es un lugar en el que ustedes van a disfrutar, y yo también, yo sé que muchas de ustedes me van a estar preguntando, ¿dónde está Lía Yoshime? muéstranos a Lía, queremos ver, Lía es una niña muy sana, es una niña muy feliz, nos tiene enamorados, me encanta, estoy enamorada de mi hija, nunca pensé que yo me iba a sentir así, pero bueno, se las voy a mostrar, Lía allá anda, anda afuera con su papá, ya se despertó y todo, pero déjenme, déjenme se las enseño, amor, amor, tráeme a la niña, tráeme a la niña, ahí viene la Lía, ahí viene la Lía, se las voy a enseñar, es que está jugando allá con su papá, y es bien temprano, ahorita es bien temprano, acaba de, acaba de tomar su vivito y todo, y yo ya voy a terminar de trabajar, pero yo sé, yo sé que, ay Yoshi, muéstranos a Lía, está bien grande, está bien gordita mi niña, yo sé que les va a gustar verla, ay mira, ay, jejeje, ¿quién está aquí? Diles hola, diles hola, Pebes, ¿cómo están todas? horas, voltea a Lía, hola, Lili, estoy fugando allá con mi papá, ay, está mirando todo plebes, es que tengo todo aquí abajo, mira, lo voy a hacer, mira, aquí, aquí mi corazón hermoso, aquí mi corazón hermoso, ahí está Lía, miren, ahí está usando su casco, les digo, lo debe de utilizar 23 horas al día, nada más se lo quitamos una hora por las tardes, para que descanse, para limpiarlo, para bañarla y todo eso, y ya de nuevo se lo volvemos a poner, entre más tiempo ella lo cargue, pues más, ok, ya ven, le está diciendo, entre más tiempo ella lo cargue, más rápido, evoluciona su problema en la cabecita, y pues más rápido se soluciona, mira, ¿verdad mi amor? ¿verdad mi amor? ¡Ay! No sé si me estaban escuchando, porque se me cayó el micrófono, ¿verdad mi amor? Diles, hello, hello, ahí está Lía plebes, bueno, yo me despido, y ella también se despide, no pone atención para allá, mira, allá, 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 no pone atención, porque está mirando todo lo que tengo aquí abajo, y es bien renegona también plebes, esta niña tiene mucho carácter, nos vamos plebes, les mandamos besitos, y espero que nos dejen muchos likes en el video, ¿verdad? Vea mi amor, niña, hey, no nos pela, bye, What's theализ? ¿verdad? Sí,